Hola chicos, bueno ya estamos a jueves, la verdad es que el día de hoy está así un poquito raro si veis que de repente oscurezco y de repente resplandezco, bueno pues es el día bueno, hoy quería traeros un poquito pues de algo que he estado leyendo no estoy super super 100% informada, pero es algo para comentarlo con vosotros perdonad también mi ignorancia en muchas de las cosas pero bueno, quería hablaros sobre el primer paciente que ha sido curado del VIH por cordón umbilical por lo que sé, se había intentado antes y había... cámara no te muevas había salido bien con un paciente en Berlín que se ve que tenía cáncer o sea, era enfermo de VIH pero tenía además cáncer y entonces le hicieron un trasplante de médula ósea y al hacerle el trasplante de médula ósea pues se ve que la persona a la que le habían estirpado la médula ósea era pues el 1% de la población que tiene una mutación genética que se llama y esto lo tengo que mirar porque si no es que es imposible mutación genética CCR5-Delta32 dicen que eso es una mutación genética que solo tiene un 1% de la población pero que es una mutación genética que lo que hace es como que tiene una protección o sea, lleva ya en ella una protección contra el VIH entonces, pues... es incompatible o sea, a ti te ponen... por ejemplo, al chico de Berlín le pusieron el trasplante de médula ósea al ser de esa persona con esa mutación genética lo que hizo es que al entrar en su cuerpo pues como que repeliese el VIH o hiciese que desapareciese o que separase no sé exactamente cómo es pero bueno, hace que se erradique entonces, luego aquí en España lo han intentado también no ha sido por un trasplante de médula ósea ha sido por cordón umbilical a un chico creo que de Barcelona si no me equivoco que también se ve que tenía un linfoma y era enfermo de VIH sabía lo que había pasado en Berlín con este chico y bueno, pues lo ha intentado y parece ser que ha salido bien porque han vuelto a hacer lo mismo han buscado a alguien que fuese con esa mutación genética y gracias a eso pues han hecho que pueda erradicar el virus del VIH en su cuerpo la verdad es que creo que... bueno, me parece impresionante que se llegue a estas cosas o sea, que lleguemos a saber tantísimo a poder, intentando ayudar una cosa a quitar otra además, unas enfermedades que pues desde siempre se han tenido muy presentes la gente lo pasa muy mal por ellas son muy difíciles de llevar y bueno, pues de esta manera podemos ayudar pues a que muchísima gente que ahora mismo se sienten como excluidos por ser pacientes de VIH pues puedan ser como una persona más que aunque en verdad sean una persona más pues luego la verdad es que la gente no los trata por igual cuando saben de lo que son enfermos y bueno, la verdad es que a mí me alegra muchísimo me parece que estas son las cosas que deberíamos hablar sobre España esto debería ser lo que predominase a la hora de decir pues mira, pues en España hay grandes científicos grandes investigadores personas que están consiguiendo pues estos logros que hacían muchísimos años que desde muchos sitios se intentan conseguir y bueno, pues de verdad mis felicitaciones a esas personas mi... no sé estoy orgullosa de saber que hay chicos y chicas jóvenes y bueno y personas adultas que que trabajan en ello que aunque la verdad es que les pagan una miseria para lo que ellos consiguen pues bueno pues están ahí y creo que es lo más importante así que nada espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado os ha parecido interesante un like si no os ha gustado pues a los leones si queréis suscribiros acordaros que hay un botón que pone suscribirse somos 240 si no me equivoco gracias por subir estos días tanto espero que subamos muchísimo más la verdad y nada si queréis comentar cualquier cosa o dar más datos o incluso pues mira oye te has equivocado en esto o en lo otro pues acordaros aquí abajo en los comentarios y nada espero que hablemos pronto hasta luego